... Flanker era una carpintería luso... ...que se dedicaba a la fabricación de muebles... ...que es otro de oficina y de laboratorio... ...y para la vivienda... ...y ha ido transformándose... ...en una carpintería... ...pero más dedicada al tema de la automoción... ...y del ferrocarril... ...y en estos momentos Flanker lo que fabrica... ...son componentes... ...en los que lleva parte de madera... ...para interiores de ferrocarril, de trenes... ...y del automóvil... ...el sector en el que estamos es en el sector de la madera... ...en el País Vasco tenemos poquita competencia... ...en el Estado también... ...tenemos más competencia sobre todo en Alemania... ...competimos con grandes empresas... ...empresas bastante más grandes que nosotros... ...nosotros es una empresa... ...no llegamos a 50 trabajadores... ...y con las empresas que competimos... ...suelen ser de más de 200 trabajadores... ...cada vez resulta más difícil... ...no hay personas para contratar... ...no hay chavales... ...para contratar... ...no... ...y luego tenemos el hándicap... ...de que en esta ciudad... ...tenemos varias empresas... ...las instituciones... ...la administración... ...que acaparan todo... ...o sea en cuanto... ...aquí mismo cuando tienes personas... ...que las has formado... ...y les llaman de estas empresas... ...y se van... ...no hay manera de retenerlas... ...a través de TTS... ...a través de empresas de contratación... ...o sea... ...utilizamos todas las maneras... ...a través de las redes sociales... ...se pone poniendo anuncios... ...están un tiempo con nosotros... ...y vemos un poco... ...les formamos... ...y vemos un poco cómo... ...se manejan... ...y en el momento que vemos... ...que es una persona válida... ...para... ...para el puesto... ...pues se les hace contrato... ...estamos buscando personas... ...con competencias de... ...estructura de planos... ...compresión de planos... ...de temas de CNC... ...centros de mecanizado... ...control numérico... ...gente que sean poco manitas... ...y... ...que sea capaz de... ...hacer montajes algo complejos... ...ganas de trabajar... ...en equipo... ...nosotros en este momento... ...no estamos... ...mirando específicamente... ...la formación arreglada... ...bueno hay algunos departamentos... ...como el de ingeniería... ...que ahí sí que... ...vas buscando... ...que son ingenieros... ...pero en lo que es... ...en fabricación... ...no estamos buscando... ...un perfil... ...específico... ...y luego los formamos nosotros... ...las necesidades al final... ...terminamos formando nosotros... ...lo que nosotros necesitamos... ...estamos ingenieros de... ...de varias de ingenierías... ...de distintos... ...ámbitos de ingeniería... ...y luego lo que es... ...en fabricación... ...no estamos pidiendo... ...una titulación... ...que hay gente con FP... ...hay gente... ...con la ESO... ...y hay gente... ...sin nada... ...nosotros cuando contratamos... ...vienen normalmente... ...vienen a través de... ...cientas empresas de contratación... ...de TTS... ...ahora los chavales... ...sobre todo sabes que... ...más jóvenes... ...ellos te ponen las condiciones... ...y sobre todo... ...cuando más preparados están... ...formación... ...no es que... ...es que sean... ...especialistas en nada... ...sino simplemente... ...tienen una formación... ...mucha formación... ...mucha formación... ...pero poca experiencia... ...una vez vino uno... ...un chaval... ...un majo... ...y nos puso las condiciones... ...que él trabajaba... ...de lunes a jueves... ...solo por la mañana... ...y a este precio...